Apuesto a que no todos conocían este ata de Fortnite, resulta que la ametralladora junto con el subfusil, o mejor dicho, la minigun con el subfusil tienen las mismas estadísticas de daño. ¿Por qué digo esto? ¡Fácil! Si nos vamos a creativo, agarramos la minigun y vemos las estadísticas con el subfusil de IGN, podremos ver que tienen las mismas estadísticas de daño y lo único que diferencia es la cadencia de tiro, pero el daño y el resto es exactamente igual. A continuación verán aproximadamente cuánto tiempo tardas en destrozar a tu enemigo. Si no conocías este dato no olvides dejar tu manita arriba y suscribirte para que salgas en pantalla para el próximo video.